Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de sombra, una ceniza en la voz Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor Guardo un recueco en el alma, que recuerda tu cara como nadie la vio Río, lloro, paso de todo, por el bien de los dos Río, lloro en un jardín sin almones, un zanguán sin salones, una amistad en quinto ser Te pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conseguir Ando como siempre bailando, por algún escenario y no lo vas a creer Consumo pepio mentiras y toco el bien de los dos Y otra vez seremos dos extraños Otra vez me voy a hacernos daño Otra vez estoy en el fondo del dolor Y otra vez tú y yo al bien de los dos Tengo un rincón en la cama que ya no entiende nada Y me pregunto el perdón Tengo una mitad que se queja y la otra que no me deja Busca parte del dolor Tengo una tremenda sierra Y no voy a ser la primera vez que vuelvo a empezar Porque ya no estás a mi lado del bien de los dos Y otra vez seremos dos extraños Otra vez me voy a hacernos daño Otra vez estoy en el fondo del dolor Y otra vez me voy a hacernos daño Y otra vez seremos dos extraños Otra vez me voy a hacernos daño Y otra vez estoy en el fondo del dolor Y otra vez tú y yo Por el bien de los dos Y otra vez me voy a hacernos daño